Según vecinos de la quinta calle A, de la zona 5 del municipio de San Marcos, observaron que una grúa con placas C717BJJ, que transportaba un camión de agua pura, identificado con placas C930BFJ, se subió a la banqueta, ya que éste supuestamente iba a excesiva velocidad, provocando que el camión colisionara con una motocicleta. Al momento del impacto, el camión volcó. Fuimos destacados a la quinta calle A, de la zona 5 de San Marcos, donde nos informaron acerca de un accidente de tránsito. Efectivamente, al llegar al lugar, fue localizado el camión de una distribuida de agua pura, identificado con las placas comerciales C930BFJ, quien se volcó en este lugar. Gracias a ellos, no se reporta ninguna persona herida, más que solo el piloto con crisis nerviosa. Bueno, supuestamente este vehículo remolcado por una grúa, que se rompió las cadenas a la hora de virar en esta, en la curva, donde pues se rompieron las cadenas y el camión se vino hacia atrás, donde volcó aparatosamente. ¿No vieron personas afectadas? No, pues gracias a ellos no se lamenta ninguna persona lesionada, solamente el susto de las personas vecinas de este lugar y del piloto que sufrió crisis nerviosa. ¿A qué hora fue exactamente? Bueno, este accidente pues hace breves minutos se registra acá en este lugar. ¿Cuál es la dirección de esta calle? Esa es de Quinta Calle A, de la Zona 5 de San Marcos. Testigos comentaron que la cadena que sostenía el camión de agua pura no estaba bien ajustada, por lo que provocó este accidente. Viera que lo que pasa es que este camión de agua salvavidas venía remolcado por una grúa, la que venía a alta velocidad y por ser una calle tope no tuvo sus precauciones y quiso dar la vuelta de un solo. En vista que no pudo detener, se montó la banqueta, fue lo que sucedió de que volcaba el camión. Delegados de la compañía de bomberos municipales hicieron el llamado a los pilotos para que conduzcan con precaución y así evitar estos accidentes. Imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, Juan Manuel Orozco. Gracias por ver el video.